Venimos nuevamente al Hotel del Vino, a este lugar que nos encanta porque hoy estamos junto a un cantante y concejal salteño, él es José García. ¿Algún recuerdo que se te venga a la mente ahora, quizás con tu familia, de cuando eras niño? Vos sabés que yo a los 5 años, ya estaba en Jardín, a mí me detectaron un problema de salud que se llama mal de pertes. Yo corrí el riesgo de que se deforme mi pierna izquierda. Fue un tiempito en silla de ruedas, con 5 años iba al jardín y después muchos meses con muletas. Y recuerdo ser uno más, ser uno más de mis primos, recuerdo que en el colegio, en la escuela Coronel Bitt, que era una escuelita cerca de mi casa, fueron muy inclusivos. ¿Eso llevó a que vos, de ahora de adulto, quieras también dedicarte al trabajo social? Bueno, yo tengo un compromiso muy notorio con respecto a lo que tiene que ver con la discapacidad, la inclusión, la accesibilidad. Yo cuando, a los 21 años, quedé elegido para Operación Triunfo, fui a la catedral y le pedí al Señor, a la Virgen del Milagro, que me permitan cumplir mi sueño. Que eso sea un trampolín para que yo pueda cumplir sueños de los demás. Y vos sabés que yo creo que la vida me dio la oportunidad de poder trabajar, de poder hacer como artista, como un ser humano comprometido socialmente, pero también hoy, desde la política, una herramienta maravillosa para poder cambiar realidades, para buscar opciones de estar un poquitito mejor todos los días.